Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta descripción general sobre la oportunidad de negocio que tenemos en Cerul. Agradecemos que estés aquí. Tome en cuenta que lo que veremos a continuación lo utilizaremos solamente como descripción general y si te gusta lo que ves, no dudes en contactar a la persona que te compartió este video y así unirte a nosotros en la construcción de una vida extraordinaria. Empecemos por hacerte saber que Cerul es una empresa de biotecnología con productos de bienestar probados y únicos. Nosotros creemos que lo extraordinario es posible y nuestro éxito colectivo llega cuando hablamos con la verdad, trabajamos duro y nos preocupamos profundamente por nuestros clientes. Ahora bien, si alguna vez has oído hablar de nosotros, estoy seguro que es gracias a este producto. Este Menhance Ultra, el producto para soporte de células madre. Este producto puede aumentar naturalmente la migración de las células madre del cuerpo, reduce la inflamación, actúa como antioxidante y también mejora la concentración y el estado de ánimo. Pero para entender realmente por qué este producto es tan poderoso, tienes que empezar por comprender el papel de las células madre adultas en tu propio cuerpo. Las células madre adultas son únicas y poderosas por dos razones. Una es que son las únicas células de tu cuerpo que tienen la capacidad de replicarse continuamente a lo largo de toda su vida. La otra es que pueden diferenciarse en muchos tipos de otras células. El resultado es que actúan como el sistema natural de renovación y reparación celular de tu cuerpo. Si te estás quedando sin células sanguíneas o si están dañadas o envejecidas, una célula madre adulta puede intervenir y convertirse en una célula sanguínea o una célula de piel o una célula de cerebro o una célula de corazón. Cuando este sistema funciona de manera correcta es maravilloso. Cuando las células madre de tu cuerpo, tus órganos, tus tejidos se envejecen o se dañan, envían una señal de ayuda. Esta señal viaja a la médula ósea donde residen las células madre. Una vez recibida, liberas células madre de la médula ósea a la circulación, mismas que utilizan tu torrente sanguíneo para ir donde sea que esté el área necesitada. Cuando entran en ese tejido o en ese órgano, comienzan a replicarse y reemplazar a esas células dañadas y envejecidas, de tal manera que al entrar en tus pulmones, se convertirán en células pulmonares. Al entrar en tu corazón, se convertirán en células cardíacas, etc. De nuevo, cuando funciona perfectamente, es un proceso extraordinario. Sin embargo, a medida que envejecemos, la circulación de células madre tiende a disminuir. A la edad de 20 años, tenemos una eficiencia del 100% de células madre, pero a la edad de 50 años ha disminuido más allá del 50%. A los 65 años se ha reducido, quedando solamente el 10% de lo que tu cuerpo era capaz de hacer a la edad de 20. Asimismo, el estilo de vida puede aumentar esta disminución, por lo que el estrés, la falta de sueño, las toxinas, la mala alimentación, los malos hábitos de ejercicio o las enfermedades también pueden incidir en esta tasa. Hemos creado una solución, un superalimento para ti. AFA, que fomenta la liberación de células madre adultas de las que acabamos de hablar. Es el primer superalimento acuático que usamos y además fomenta la liberación de linfocitos. El segundo fue Fucoidan, que extiende por más tiempo la liberación de células madre liberadas por el alga AFA. Y el tercero fue Mesenkine, que apoya la liberación y migración de células madre. Comenzamos solamente con este producto, pero decidimos continuar y agregamos PlasmaFlow para apoyar la circulación de células madre, SciActive para manejo de la inflamación y SciActive Joint para articulaciones y cartílagos. Finalmente, Cerule Skin para asegurarnos de que estábamos cuidando de tu salud interna y externa. Cuando reúnes estos elementos, descubres que no se trata solo de superalimentos, sino también de superciencia. Todos nuestros productos están avalados por la ciencia y se ha demostrado clínicamente que funcionan. Contamos con el respaldo de 24 artículos de investigación publicados y cada uno de estos artículos está respaldado por una prueba de placebo doble ciego y todos dan resultados que puedes ver y sentir. Ahora bien, ¿quién necesita nuestros productos? La respuesta es obvia. Todos. Si tienes una dieta o un entorno comprometido, estás bajo estrés o simplemente estás pasando por el proceso natural de envejecimiento. O si eres más joven, te gustan los deportes y la competencia y estás buscando una ventaja en tu rendimiento o en tu recuperación. O bien, si te gustan los deportes peligrosos extremos en los que te lesionas con frecuencia, vas a necesitar estos productos. Todos los necesitamos y ahí radica la increíble oportunidad. Además, ahora mismo Cerul ha logrado extenderse por todo el mundo a un ritmo increíble. Estamos en casi 40 países en solo 4 años y aún estamos en el inicio de esta expansión internacional. Nos encontramos justo en medio de la industria de la salud y el bienestar de 4.2 billones de dólares, ubicados específicamente en el medio de 4 megatendencias, suplementos, cuidados de la piel, anti-envejecimiento y superalimentos, todas multimillonarias por sí solas. Hemos creado para ti un negocio que puedas manejar desde casa al darnos cuenta de que ahora más que nunca las personas buscan una forma de agregar valor a su vida trabajando en una empresa desde la comodidad de su hogar. Y además tienes la oportunidad de obtener una compensación increíble en Cerul. Con nuestro extraordinario plan de pago, con nuestras comisiones mensuales, te daremos la oportunidad de convertirte en un empresario de negocio independiente. Como empresario de negocio independiente, cada una de las personas que inscribas a Cerul, ya sea que sea un cliente o un empresario de negocios, tú ganarás 10% de todo su volumen de ventas mensual desde ahora y por siempre para toda la vida mientras ellos ordenen productos. Y por aquellos empresarios a los que reclutes y a su vez se inscriban a otros clientes y empresarios, tendrás un segundo nivel de inscritos y luego un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto y un séptimo nivel. Eso significa que puedes obtener ingresos residuales mes tras mes, año tras año, durante la vida de estos clientes y empresarios, a pesar de que estén varios niveles debajo de ti y no los conozcas. Ahora, para demostrarte lo poderoso que es esto, te voy a dar este ejemplo teórico rápido y perfecto. Voy a mantener los números pequeños para que puedas ver cómo el apalancamiento puede crecer y que tengas una idea clara de por qué la gente está tan entusiasmada con esta parte de nuestro plan de pago. Primero digamos que usando nuestro sistema encuentras a tres personas y los colocas en tu primer nivel. Tres personas a las que les gustaría generar ingresos increíbles además de representar bien nuestros productos. Si cada uno de ellos fuera responsable de 200 dólares al mes, ganarías el 10% que en total serían 60 dólares. No es mucho dinero pero recién estamos comenzando. Luego simplemente vamos a duplicar mostrándoles a estos tres cómo hacer lo mismo que hiciste, que también será encontrar tres para que así tengas nueve en tu segundo nivel. 1,800 dólares por mes dándote así 5% en el segundo nivel y con esto ganarías 90 dólares adicionales por mes. Lo que daría en total 150 dólares. Entonces cuando comienzas a crecer recuerda que pagamos a través de siete niveles así que vas a pasar de 3, 9 a 27, luego 81, etcétera. Como puedes ver los números aumentan muy rápidamente y también lo hacen tus comisiones mensuales. Ahora recuerda que la mejor parte de esto es que no hay límite en tus ganancias mensuales así que si quieres inscribir tres personas está bien, pero si quieres inscribir 5, 10, 15, 20 o más, bienvenido. Tienes la capacidad de aumentar tus ingresos tanto como quieras con el plan de pago Cerule. También tenemos recompensas por avance de rango y a medida que agregas más volumen de ventas a tu equipo cada mes, lograrás ascender de nivel y te pagaremos estas bonificaciones de recompensa de rango estándar por hacerlo a tu propio ritmo. Sin embargo, si deseas ir a un ritmo más rápido, también contamos con recompensas de rango acelerado, donde podrás aumentar tus bonificaciones significativamente. Por cierto, ¿tienes automóvil? Entonces permítenos pagarlo por ti. Es muy fácil. Una vez que alcances el rango de 15k o más, recibirás un bono mensual de automóvil, ya que obtendrás 150 dólares y cuando alcances ese nivel de club de presidentes, ganarás 1,500 dólares al mes para tu automóvil. Y si te gusta viajar, nosotros también nos encargamos de eso, con increíbles viajes de incentivos de liderazgo a lugares como Hawaii, Venecia o Nueva Zelanda. Y finalmente, para obtener el máximo apalancamiento de los líderes a medida que llegues a la cima de nuestro plan de pago, te haremos acreedor a tres grupos de bonificación diferentes, por lo que ahora no solo obtienes una parte de las ventas que se realizan en tu propio equipo, sino que vas a ganar una parte de cada venta que realice cada empresario de negocios de Cerule en todo el mundo, ya sea que formen parte de tu equipo o no. Entonces, ¿cómo empezar? En realidad es bastante simple. Obtendrás un enlace de la persona que compartió este video contigo, para que ingreses a su sitio web y puedas incorporarte dando clic en Únete a Nosotros. Verás que hay una membresía anual de 25 dólares. Esto no solo te brindará un carrito de compras electrónico completamente funcional, también te brindará una oficina virtual que te permitirá tener el control en la administración de tu negocio y así podrás dar seguimiento a tu organización y, por supuesto, acceso a precios con descuentos exclusivos para empresarios de negocios. En ese punto podrás elegir entre uno de nuestros paquetes de inicio. Si lo que buscas es para consumo personal, tenemos nuestro paquete de un frasco o nuestro paquete skin con seis productos. Después, está nuestro paquete de inicio rápido que te permite elegir seis de nuestros productos. Y si eliges esta opción, también obtendrás envío gratis, así como acceso a una bonificación única donde puedes obtener productos adicionales con descuento. Ahora, estos son solo para personas que buscan consumo personal, pero si estás buscando construir un gran negocio, te ofrecemos tres opciones adicionales. Nuestro paquete de inicio rápido pro con 11 productos, lo que te brinda más inventario para construir tu negocio. Obtendrás acceso para comprar producto adicional, pero también condonaremos la tarifa de inscripción de $25 dólares y te otorgaremos un rango superior de $7.5K durante tus primeros 30 días. Nuestro siguiente paquete es el Inicio Rápido Elite, con 22 productos, también con un rango de derechos adquiridos en el rango de $15K por el doble de tiempo a horas de 60 días. Y finalmente, nuestro paquete profesional con 35 productos con el rango de derechos adquiridos más alto, que puede comenzar en un rango de $25K durante 90 días. Esto también abre una forma final de compensación en línea ascendente de inicio rápido en bonos de inscripción. Esto es emocionante y así es como funciona. Vamos a tomar el paquete de inicio rápido Elite como ejemplo. Encuentra un empresario de negocios que quiere inscribirse en ese paquete de inicio rápido. Cuando lo haga, ganarás $325 dólares en tu próxima comisión. Sin embargo, ten en cuenta que esto también tiene varios niveles. Así que a medida que otras personas encuentran a otras personas, esto se vuelve emocionante para ti. Alguien a quien tú inscribiste personalmente, encuentra a alguien más que quiera estar en el paquete de inicio rápido Elite. Ellos ganarán los $325 dólares y tú ganarás un bono de equivalencia de $50 dólares. Y esos bonos se reparten a seis niveles, por lo que te permite maximizar tus ingresos semanales simplemente compartiendo y enseñando a otros a hacer lo mismo. Sin embargo, quizás la mejor parte es que Cerull te lo ha facilitado. Con las herramientas de Cerull te brindamos un sitio web replicado con una oficina virtual para que tu negocio sea más fácil. También te proporcionamos folletos y videos para que promuevas los productos y los desaprobar en el mercado. Incluso te damos tu propia aplicación Cerull para que puedas caminar con tu negocio en la mano y en cualquier momento compartir videos increíbles, páginas de datos de producto y responder las preguntas de las personas, incluso para que se inscriban si lo desean. Te ofrecemos también seminarios web en vivo y grabados. Todo esto lo hacemos para que no tengas que ser un experto, no tienes que ser un vendedor, ni siquiera un especialista en nutrición. Simplemente puedes ser bueno invitando a las personas con estas herramientas. Déjanos hacer todo el trabajo pesado y tú quédate con todo el negocio. Si te gustó lo que ves aquí, recuerda que esto fue solo una breve descripción general, pero ve con la persona que te invitó para obtener respuesta a tus preguntas y si decides trabajar con nosotros, déjame ser el primero en darte la bienvenida a la familia Cerull.